Voy a repetir lo de Opción 18. Bueno, nada, les digo que manden un mensaje de texto al 9966, opción, espacio 18. Nada más, es lo único que tienen que hacer si nos quieren apoyar. De antemano les doy las gracias y nos estamos viendo. Espero que la coreografía el sábado les guste.